Se va a formar un grupo de trabajo entre el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano para que con la ayuda de la aduana podamos cumplir dos cosas. Por un lado, impedir, si es necesario con el concurso de la Prefectura y de la Marina, que avancen hacia los puertos argentinos barcos que tengan este tipo de carga. ¿De qué forma? Y bueno, eso es lo que tenemos que estudiar con el Ministerio de Defensa, justamente. No es cuestión de pararse en el medio del río y decir no pasan. Es cuestión de, eventualmente, organizar un sistema de investigación de cuál es la carga que traen.